Hola amigos, acá me encuentro en Merlo, Ferrocarril Sarmiento, Ramal Merlo Lobos, al medio está el andén para los trenes eléctricos que hace el recorrido Once Moreno. A ver si pasa alguna formación CCR eléctrica. Este tren ya está para salir prácticamente. Allá viene una formación CCR, la cual va a ingresar a la plataforma, creo que la DOD acá en Merlo. Y se dirige a Once, parando en la estación intermedia, la que sigue es Padua, bueno y tus amigos Castelar, Morón. Ahí sale, así se da. Bueno, después sigo grabando el ramal hasta Marco Paz. Bueno, nos vamos para salir. Acá está la terminal de Micro, de Merlo. Acá llegó otra formación CCR con destino a Moreno. La estación intermedia es Paso del Rey. Ahí termina el servicio eléctrico. Se combina con el diésel, Moreno, Mercedes. Bueno, me salió el CCR con nueve coches. El número dos. Con destino a Moreno. Con destino a Moreno. Lindos trenes con aire acondicionado, la verdad que... Muy bien. Bueno, amigos. Partimos de acá de Merlo, provincia de Buenos Aires, con destino a estación Marcos Paz. Ferrocarril Sarmiento. Ramal Merlo Lobo. No hay nada. Muy bien. Paso a nivel de la calle Córdoba. Este es Córdoba. La calle, ¿no? y esta es morena y bueno, ya se va abriendo, ya salimos de la parte troncal, digamos, del ferrocarril este ramal es muy importante, en el Palme Lobos tiene varias derivaciones, tiene combinación con el ferrocarril roja bueno, mucho... no voy a hablar y voy a hablar, voy a hablar, digamos, en los lugares puntuales arroyo de las torres con lo que se ve locomotora GR12 paso a nivel de Bicentenario, esa es la Barreo Patito la avenida General Paz, dos nombres la avenida General Paz en los lugares los parques de los parques los parques rastros Este es el paso a nivel de la calle Todai. Allá hay como un edificio abandonado. Creo que es un centro psiquiátrico. La verdad que no sé. Estamos cerquita de la parada kilómetro 24,5. Estamos cerquita de la parada kilómetro. Estamos llegando. Están las paradas 34,5. Voy a grabar de otro lado. Bueno, no hay lugar. Acá va a probar. Pero sí. Bueno, si la parada está del otro lado. Paso a nivel que viene es Antofagasta. El paso a nivel Antofagasta. Vejo. 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 Espejo del parque. Paso a nivel gaboto. Y a mi izquierda está la Ruta Provincial 40, la próxima estación Agustín Ferrari. Allá hay un camino que va a Barrio Matera, al Parque San Martín. Vamos a caer en la bocina de la GR2. Este es el paso a nivel de la calle Rojas. Vamos. Gracias por ver el video Estamos llegando, esta es la zona del Triángulo Mirad el paso a nivel, está la calle Podestaf, Carlos Gardel Vamos a la quinta de estación Agustín Ferrari Vamos a la quinta de estación Bueno, hasta acá me sé el nombre de los pasos a nivel Después, ya no Este es de la calle 20 de Junio Agustín Ferrari Una placita linda acá Agustín Ferrari En Ferrari Milómetro 37 De estación 11 Justo vi el cartelito ahí Bueno Acá Han desaluchado la ruta Provincial 40 Mal, hicieron doble mano Dos calzadas La máxima de 60 Ahí estaba el cartel Vamos a acerciar Vamos a cerca de cruce con la continuación del Camino de Buen Aire La extensión del Camino de Buen Aire Acá está La autopista Pusiste Perón Muy linda Muy linda autopista Esta autopista va a unir Zona 2 y Zona 1 Este es el puente Acá está el pozo a nivel La Amalia Es de Amalia Porque el otro lado se llama calle Francisco de Viedma Y allá era Colpallo Acá es el nacimiento prácticamente Arroyo Gregorio de la Ferrer Es una zona media complicada para grabar Porque hay araboales que están cerca Bueno Y acá hay uno Muy bien Estamos llegando a Estación Mariano Costa Toma la altura del kilómetro 39 El ferrocarril, ¿no? Bueno Vamos por ingresar A la estación Mariano Costa Que está en el partido de Merlo Por acá hay un paso a nivel A la estación Mariano Costa Creo que esta calle se llama Varela A ver, sí, Varela A ver, sí, Varela Hoy el día está hermoso Se está nublando Dicen que para mañana va a haber lluvia Bueno, acá hizo un cambio de vía Bueno, acá está la estación Mariano Costa Estamos en el kilómetro 40 Se puede apreciar muy claramente El cartel nomenclador histórico Mariano Costa Mariano Costa Mariano Costa Vía y obra Muy bien Y ya pasó el camioncito Vía y obra Y ahora arranca este Y sigo grabando Vídeo Saludos para todos Allá va el vía y obra Ah, porque hay un paso a nivel allá De la calle Varela Bueno, ya salimos de la estación Mariano Costa Bueno, ya salimos de la estación Mariano Costa No cargué bien el teléfono, o sea que no me quedé mucha batería, así que... A ver si grabo hasta el Puente Hierro, que era del ferrocarril Milan, donde es el límite entre Enverlo y Marcos Paz. Hice el paso a nivel, a ver si tiene cartera novencladora allá. Bueno, la ruta a Provincial Puente se llama Ricardo Balvin, ¿eh? A ver acá. Es algo más rápido acá, ¿eh? Noatterista... Están cerquita del Fuente. No... 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 Estamos cerquita del Puente de Hierro, como le dicen, que es la de Ferrocarril Milna. Actualmente llega a la estación marina del crucero original Belgrano. La cual pertenece al ferrocarril actualmente Belgrano Sur, a Maleme. Bueno, acá estamos. Acá no se ve el Puente, pero a ver ahí. Por acá pasa un ferrocarril que iba hasta Carué. Puente a China Carué. Se lanzó un mal partido de Marcos Paz. Esto es de Marcos Paz. Ahí está el cartel de Marcos Paz. Próxima estación, Martinista Ricardo Cali. Nueva esa estación, debe tener un año. Si llega el año... ... ... ...